Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Enguilo, piloto del Rectival México, de la Caterina Suprema de México. Estoy aquí en el campo Contrines, porque tengo que estar en la moto juntos. Este día voy a tratar de hacer mejor tiempo y dejar tiempo para la próxima carrera. ¿Cuándo es tu próxima carrera? ¿En qué categoría? El 24 de junio, es el este mes, el 24, en la Caterina Suprema de México. ¿Qué moto corres y quién te patrocina? Corre una R6, patrocina Lullo, el 24 de junio, el 24 de junio, el 26 de junio, el 26 de junio. ¿Qué le podrías decir a tu mecánico? Agradeciendo todo el apoyo que te da. No, no tengo nada por ello, la moto. Tenía un problema dejarla a punto. Pero a los que les preocupa por la suspensión, el aire, el gasolina, los frenos, todo, esos de ellos se operan en el equipo. Por favor, mandame un saludo a alguien especial. Pues saludos a las próximas posibilidades Y a Mauricio, que es el mecánico, a Héctor García, que van a estar ahí conmigo Que la máxima velocidad nos acompañe